¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Allí nos dejan para los coquetos y la ruta 104 ¡Ritmo! ¡Oye ese piano! ¡Oye ese piano! ¡Si lo escuchas un pofito raro! ¡Y se escucha mucho gil! ¡Esos son los 78 de la idea! ¡Escucha mi ruido! ¡Escucha mi ruido! ¡Oye ese piano! ¡Si lo escuchas un pofito raro! ¡Ahí! ¡Esta noche con procesador! ¡Oye loco más pena! ¡Escucha mi ruido! ¡Escucha mi ruido! El barrio de San Lucas El piano, el piano Este piano sabroso Vámonos Vámonos que sabrosito se baila mi amor Esta noche desde Cepa, la Ramos Villar Para gente de Capa, dos de Turo y el Diego Marquitos Trompero ¿Qué cosa? ¿Oye? ¡Escucha mi ritmo! ¡Étale, Toñito! ¡Ándale! ¡Como ya mi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la Samantha? ¿De todas por qué me lo haces de pedo? Esta noche para mi Junior Y mi Beba Échale, Toñito Díaz Paquito Y su hermanita Llegaron los infames de las doctores hoy Esta noche presente La noche de la organización VIP Para mi flaquita de la agrícola Sí, señor Para todo el club Sachichas con Chile El pozo Pymes y el Pelón Sí, señor, esto es música Con clasificación C Mira que viene Está lloviendo en ese temblor del mes Ese chaquetín Esta noche va llegando con la descarga Sigue Chufla que chupucha ¡Ándale, Juanito! Esto está rico, Juanito Escucha esa descarga de cuero Ese es uno de los discos que toda la filantería está buscando Pero solamente se la vamos a dar a Juanito Viscos Benji Escucha, escucha un flan ¡Ándale, Juanito! Esta noche Para Pideña y Jorge ¿Te gustan los acordeones de la sagradísima idea? ¡Ándale! ¡Qué saloso para Tania Bombón! ¡Échale a mi Tania Bombón! ¡Y sus amigas! Esta noche a mi Tania Bombón y sus amigas Sus amigas que nada más tienen un ojo ¡Sabresísimo! ¡Oye lo que viene! ¡Oye lo que viene! ¡Inchente! ¡Parpitora 308! ¡El módulo de Santa Marta! ¡És sabroso! ¡Música diferente para gente diferente! ¡Te la rifaste, mi ilusión! ¡Te la rifaste! ¡Chula en la acordeón! ¡Escucha mi ritmo que tiene mucha voz! ¡Está la flaca presente! ¡El chino de Valle de Bluces! ¡Anda, mi Monse! ¡Chica de los guantes de oro! ¡El Beto! ¡Van a ver, Isabel! ¡Esta noche! ¡Ándale, Viri! ¡Escucha este ritmo y velemos con ardor! ¡Mira qué sabrosito! ¡Se baila, mi amor! ¡Escucha este ritmo y velemos con ardor! ¡Mira qué sabrosito! ¡Y los gatos serrachos! ¡Y los gatos rumberos! ¡Cómo dice para el famoso! ¡Tuna! ¡Esta noche presente! ¡Es el Millagi! ¡El Richard! ¡Allá en Barrio Norte! ¡Y la organización Perra Madre! ¡Oye que siga! ¡Oye que siga! ¡Échale esa maleta! ¿Eres la Samantha o no? ¿Los brujetas en cabrón, la Samantha? ¿Y acá la descarga para Miguelita? ¡El Sematuri! ¡El Sematuri ya en Callejas! ¿Escucha el Cochufla? ¡Eh! ¡Eh! ¡Esos coquetos hoy! ¡Rumba Caliente! ¡Vamos a gozarlas! ¡Sí señor! ¡Esta noche es dedicado para DJ Trendy! ¡Ahora sí! ¡Ahora le ponemos una salsa brava! ¡Bravísima! ¡A esta caturra villana y la diabólica! ¡La banda ratera del rechino! ¡Pasando con la Sagradísima! ¡Mira! ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Se va a acabar! ¡La gente pide otro cachito! ¡Descárganla suave! ¡Rumba Caliente! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Oye lo que viene Miguel Ocho! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Esta es perrita! ¡Eco lindo! ¡Súbre! ¡Esta es! ¡Esta es la música que marca la diferencia! ¡Es la música! ¡De los ellos raros de Colombia! ¡Ay! ¡Que sigan las gasuelas! ¡Que sigan las gasuelas! ¡Échale un ratón! ¡Apacharancita bonita, dices! ¡Te acaso Quique Frenza! ¡Mátale esa baleta! ¡Eso! ¡Escucha mi ritmo! ¡Eso! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Ahí está el poder cubano! ¡Ya presente! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Te la rifaste, mi ilusión! ¡Te la rifaste! ¡Apacharancita bonita grabación que nos dijo Escucha mi ritmo! Esta grabación de la música sagrada, de la música sabrosa Que hoy, pues somos más o menos dedicados para ustedes Esta súper gran ocasión Seguimos, caminamos suavecito Estamos hoy entrando, por ni más o menos, en la recta Cuchicuchi Y a esa recta le gusta mucho a la banda Porque le ponemos todo lo que quiera Sí señor Dentro de las clásicas bonitas Hay un tema que quiero dedicarlo para que baile todo el mundo ¡Apachar abouturno! Gracias.